Nosotros hacemos un reclamo a la Secretaría de Ambiente de la provincia porque entendemos que el expediente aprobado para el loteo en Villa Candonga tiene una cantidad de irregularidades importantes que son violatorias de la ley. Eso es nuestro modo de entender. Fundamentalmente que se autoriza un emprendimiento inmobiliario urbano en una zona roja 1, que es la cuenca alta de la sierra. Esas zonas rojas son las cuencas nacientes de agua, que justamente por eso son zonas rojas, donde no se puede hacer modificación del suelo, donde no se puede hacer ningún tipo de modificación y de intervención y que esto ha sido expuesto después de la sanción de la ley de bosque. En ese lugar donde se hace el emprendimiento, donde está la captación de agua de la cooperativa para abastecer de agua potable, de alimentación a todas estas poblaciones. El tema es que nosotros entendemos que, por un lado, nosotros tendríamos que ser los que prestaremos el servicio en ese lugar. Entonces nosotros no queremos ser partícipe de algo que suponemos sea totalmente irregular o ilegal. El problema no es este loteo en particular, es el problema del uso de la tierra, desde la cuenca media hasta el nacimiento del río. Estamos en una crisis profunda, que es parte de la crisis hídrica que tiene y del recurso que tiene la Sierra Chica. Este es el emprendimiento de la polémica. Mientras siguen las denuncias por irregularidades, las máquinas comenzaron a trabajar a pocos metros de la capilla de Candonga. Para los responsables de la obra, todo está en orden. Nosotros venimos transmitando desde el año 2009 todas las factividades que prevé la norma, es decir, la ley provincial y especialmente la de impacto ambiental. Allí se hicieron algunas modificaciones del proyecto en orden de justamente adecuar las normas ambientales, entre ellas bosques, efluentes, protección al patrimonio histórico, protección al río, captaciones y demás. Todos los organismos competentes de recursos hídricos, la comunidad regional se expidió al respecto a favor del proyecto, o sea, aceptando el proyecto, y asimismo lo hizo ambiente por todos sus estamentos. Y finalmente se otorgó el aviso del proyecto. ¿Ustedes tienen todo aprobado y todo en regla, supuestamente, para comenzar con la construcción? Por supuesto. ¿Está dentro de este estudio el compromiso de no talar bosque nativo? No solo no talar, sino que hay un reglamento interno que está incluido dentro del aviso del proyecto que impide toda modificación a la estructura del bosque y tiene previsto un plan forestal para la recuperación del bosque nativo.